¿Y a quién le querés dedicar este momento? A mis viejos, principalmente, siempre apoyando. Son los únicos que me dicen dale para adelante y me ponen y hasta me subsidian, digamos. ¡Me encanta! Eso es lo mejor. Yo no te voy a decir dale para adelante, sino dale para un costado porque ahí está el escenario. ¡Rompela! ¡Buenas, buenas! Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo estás vos? ¿Qué es lo que importa? Muy tranquila. Ah, qué bueno. Ya sos una distinta, ya me caés bien. Ay, bueno, gracias. ¿Qué nos venís a presentar? Bueno, yo hago teatro desde hace bastante tiempo y en un momento me encontré con este elemento, me enamoré y lo fusioné con la danza. Así que es una danza teatro acrobática, digamos. Hermoso, hermoso. Me gusta, bueno, contar historias con mi danza. Te entiendo. Bueno, y nada, y si de repente sentiste un encantamiento con el aro y surgió y no te separaste más, digamos. Totalmente. Tengo 31 años y lo hago desde los 25 años. Hermoso. En ese momento que no he parado jamás. Mi familia lo sabe muy bien. Ahí muy insistente. Y bueno, los últimos años, hasta hace una semana, arte callejero a pleno. Así que esto que van a ver ahora lo hago mucho en las plazas. Me encanta. Bueno, a mí me encantaría verte. Ustedes, ¿qué opinan? Sí, vamos. ¿Qué están? Uno se despide insensiblemente Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso, muchacho, no partas ahora Soñando el regreso Soñando el regreso El amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Estás realmente emocionada Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿A quién saludabas? A mi familia ¿Te vino a ver toda tu familia? A mi madrina Mi ahijado Mi papá Que está recién operado y está ahí Qué linda ¿Te emocionaste, Abel? Impresionante Lo tuyo Che, ¿sabés qué? Ese para mí es mi premio Es de generar eso Porque a mí me emociona cuando bailo Yo me emociono O sea, me pierdo en lo que estoy haciendo Y cuando el otro conecta así es porque siente lo mismo que yo Se notó Se notó ¿Sabés qué? Fue Poético lo que acabas de hacer Esa es la descripción gráfica que tengo con respecto a lo que acabo de ver Fue Poético Y la canción que elegiste Hermosa Me dolió Pero parecía que transitabas hasta la tristeza con una templanza como si estuviera bien a veces estar triste Hermoso Sos increíble Sos increíble Muchas gracias Abel Maravilloso, Jandra Tú Tu relación con lo que haces Maravilloso, Carla Entiendo la emoción de Abel porque me me pasa que cuando veo un artista que que está tan conectado con su arte pero conectado de verdad El aro era una parte de tu cuerpo una prolongación de tu cuerpo pero también de tu alma Y está un poco de eso que que es hermoso que hoy lo hayas traído acá Te felicito muchísimo Te agradezco mucho Muchas gracias Carla tenés tenés un poder de atrapar a la gente y eso sé que te lo dio la calle y tu carisma porque uno va pasando y de repente estás vos y es como que tenés un imán para atrapar Tuviste ese minuto y medio a mí atrapado de una manera increíble y yo soy muy exigente pero en ningún momento fui exigente porque me llevaste a tu viaje así que gracias por regalarme esto y gracias por demostrarme que con tan poco se puede hacer tanto gracias de verdad Muchas gracias Bueno Basta de sentimentalismo que la piba vino a pasar un buen momento ¿Viste? Abel ¿Querés votar? Por lo que ¡Dalea! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz porque gracias! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!